Sentirte una víctima y tomar la decisión que te va a hacer de obedecer a Dios y reaccionar ante los problemas, Dios espera el comienzo porque eso es lo que te va a mantener perseverando en el plan de Dios y acordate que el plan de Dios es lo mejor que te puede pasar no importa la familia que haya nacido, no importa lo que haya sufrido no importa lo que te haya pasado lo que importa es que vos decidas obedecer a Dios a pesar de lo que te pasa y te pido que podamos terminar orando y ahí en silencio en tu corazón vos sabés que cosas te están doliendo, quizás están relacionadas con tu familia, quizás no pero sabés que en esta noche puedas tomar la decisión y que vamos a tomar la decisión de tener la actitud que Dios te da gracias por ver el video